Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Bernier Cuello, soy residente de segundo año del programa de medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián. El tema del cual vamos a conversar a continuación es compromiso de conciencia y focalidad neurológica, el subtítulo ¿Y ahora qué hago? Los puntos claves que quiero que se lleven para la casa son que el paciente con compromiso de conciencia y focalidad neurológica, una evaluación primaria estructurada, rápida y con información relevante, más datos de la historia clínica, van a ser el pilar de enfrentamiento de tu paciente. Segundo, paciente con compromiso de conciencia y focalidad neurológica debe gatillarte la toma de una neuroimagen, cual inicialmente TAC de cerebro. Tercero, si tienes un TAC de cerebro normal, recuerda que existen opciones, función lumbar, electroencefalograma, resonancia magnética nuclear. Y por último, el neurólogo es vital, pero lo tiempo dependiente es del médico de urgencia. Dentro de todo lo anterior y teniendo en cuenta que nuestra charla es compromiso de conciencia más focalidad neurológica, creo que debemos definir básicamente qué es compromiso de conciencia y qué es focalidad neurológica. Entonces, ¿qué necesitamos para estar despiertos y mantener un adecuado nivel de conciencia? Lo primero es la presión de perfusión cerebral, que está dada por la ecuación presión arterial media menos presión intracerebral. Si entendemos esta ecuación, sabemos que aumento de la presión intracerebral, ya sea por sangrados, por algún tipo de noxa, trauma o tumores, van a generar una disminución de la presión de perfusión cerebral y compromiso de conciencia. Asimismo, disminuciones o bajas en la presión arterial media, como en pacientes con un shock profundo o marcadamente hipotensos, van a generar alteraciones de la presión de perfusión cerebral y compromiso de conciencia. Entonces, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? Es el gradiente de presión que es el encargado de mantener un flujo sanguíneo cerebral continuo en el cual nuestro cerebro pueda mantener su adecuada autorregulación para cada uno de los momentos. Segundo, una adecuada interrelación entre la corteza cerebral y la formación reticular. Esta última se comporta como una especie de malla que se extiende por todo el tronco cerebral y se encarga de generar vías aferentes y aferentes hacia la corteza que van a mantenernos en un adecuado estado de vigilia y con una conciencia intacta. Si entendemos este par de elementos, sabemos que un accidente cerebrovascular, no con mucha frecuencia, va a presentar compromiso de conciencia. ¿Por qué? Porque debe haber o un daño extenso que comprometa la corteza cerebral, lo cual no es muy frecuente, o una lesión específica sobre la formación reticular, lo cual es bastante menos frecuente. Y por último, estos tres elementos que son el oxígeno, del cual el cerebro ocupa alrededor del 15 al 20% del oxígeno total, el azúcar, que va a ser la encargada de realizar las funciones celulares básicas, y la hemoglobina, que va a servir como transporte para que se pueda mover el oxígeno y se puedan desarrollar todas las actividades de nuestro cerebro. Entonces, ya hemos entendido el concepto de compromiso de conciencia, ahora continuamos con focalidad neurológica. ¿Qué entendemos por focalidad neurológica? Pues bueno, el concepto de focalidad neurológica es una lesión específica en algún lado de nuestro sistema nervioso, ya sea el cerebro, la médula o nervios, que va a presentarse con una manifestación clínica típica para el territorio comprometido. Es así como haciendo una analogía al sistema de cableados de energía de nuestros hogares, donde se encuentran los distribuidores, sabemos que si no hay luz en algún momento en el living de nuestra casa, vamos a buscar dirigidamente el distribuidor que se encarga de regular la energía en esta parte de nuestro domicilio. Si lo llevamos a la clínica, un paciente con afasia es un paciente con una clara focalidad neurológica que tiene una alteración en un área específica del cerebro, en el área del lenguaje, mientras que un paciente disártrico es un paciente que tiene una alteración en la estructuración de la palabra, que no es propiamente una focalidad neurológica. ¿Puede un paciente con la boca seca tener disártria? Por supuesto, pero no tiene una focalidad neurológica. Ahora bien, uno de los principales factores con los que debemos tratar en el momento de enfrentar a estos pacientes es el tiempo, que si bien puede ser visto como un rival, un conflicto o nuestro principal enemigo, la invitación es enfrentarlo como una realidad, ya que las consecuencias de no realizar las intervenciones necesarias en el momento indicado puede traer eventos deleterios y aumento en la mortalidad o secuelas importantes para nuestros pacientes. Es así como durante un episodio de hipoglicemia, en los primeros 5 minutos aproximadamente, se empieza a presentar daño irreversible a nivel neuronal. O, en el caso de un paciente que está cursando con una neuroinfección, el no empezar el tratamiento lo antes posible puede generar importantes secuelas neurológicas. Entonces, ¿cuál es la herramienta con la que nos podemos enfrentar a estos pacientes? La evaluación primaria, la cual debe ser estructurada rápida y con información relevante y en la cual puedas tomar decisiones rápidas que te permitan discernir lo más importante para tu paciente. En la A, que no tengas ningún tipo de alteración de la vía aérea. En la B, que tenga una adecuada ventilación tu paciente. En la C, que tenga una adecuada perfusión sin compromiso hemodinámico. Y una vez estás en la D, te vas a encontrar con un paciente con una clara focalidad neurológica. Sumado a la evaluación primaria, también debiésemos agregar datos de la historia clínica. Que si bien en tu paciente con compromiso de conciencia va a ser difícil de obtener datos por parte de él, datos que puedas obtener por familiares, allegados o quien no haya llevado al servicio de urgencia, van a ser muy relevantes en tu toma de decisiones. Así como un paciente con uso de anticoagulantes previamente, instauración del compromiso de conciencia o factores previos del paciente, te van a ayudar al enfrentamiento de este mismo. Hemos escuchado mucho hablar de la hipoglicemia y el compromiso de conciencia. Pero básicamente la pregunta es, ¿por qué tanto escándalo con el azúcar? Y es que está ampliamente descrito en la literatura una patología que se conoce como síndrome de miplegia hipoglicémica, en la cual el sustrato fisiopatológico pudiese ser territorios previamente comprometidos por aterosclerosis y que al no presentarse una hipoglicemia se van a manifestar como una clara focalidad neurológica. Entonces, el concepto en este punto es que la hipoglicemia focaliza. En resumen, y para describir el primer mensaje, en tu paciente con compromiso de conciencia y focalidad neurológica, una evaluación primaria ordenada, datos de la historia clínica y un hemoglucotés van a ser el pilar de enfrentamiento fundamental para tu paciente. Nadie entra ni debe salir de tu reanimador si no tiene un hemoglucotés. Avanzando en el enfrentamiento de nuestro paciente, una vez ha obtenido una evaluación primaria adecuada, datos de tu historia clínica y descartado una hipoglicemia, lo siguiente que debe venirse a tu cabeza debe ser la toma de una neuroimagen, inicialmente un TAC de cerebro. Esta frase, de la urgencia piden muchos TAC, la hemos escuchado con mucha frecuencia en nuestros servicios y es una frase a la que debemos hacer caso omiso. Es una clara demostración de un sesgo de outcome, es decir, la capacidad que tiene un externo de juzgar la necesidad o no de tomar un examen basado en hechos previos. Si tu paciente necesita un TAC de cerebro, debes tomarle un TAC de cerebro y debes estar preparado también para su resultado positivo o negativo. Si vamos a un poco de evidencia, en esta revisión del European Journal of Emergency Medicine, encontramos que pacientes con compromiso de conciencia y con focalidad neurológica tenían alrededor de un 25% de probabilidad de encontrar algún tipo de alteración en el TAC cerebral. Entonces, una vez tomamos el TAC de cerebro, nos podemos encontrar con un hematoma epidural, un subdural, una HCA, básicamente sangrado intraparenquimatoso, una isquemia en el escáner o un TAC de cerebro normal. Es hasta este momento cuando debiésemos comunicarnos con nuestros interconsultores, básicamente el neurólogo, porque dependiendo del tiempo y de los protocolos establecidos de cada centro, se van a gatillar conductas específicas y porque muchas del enfrentamiento que vamos a continuar deben ser decisiones conjuntas entre neurología y medicina de urgencias. Haciendo un paréntesis, es necesario saber TAC. Si bien no todos contamos o no todos los centros está a la disponibilidad de un especialista en neuroimágenes, hay que conocer cierto tipo de lesiones que nos pueden indicar algún tipo de alteración futura en nuestros pacientes. Es así como este signo, el signo de la cuerda o arteria cerebral media y hiperdensa se encuentra en alrededor del 30% de los accidentes cerebrovasculares. Y nos va a predecir que durante las próximas 48 horas nuestro paciente va a presentar un territorio extenso de isquemia, el cual inclusive pudiese presentarse con transformación hemorrágica. ¿Cuál es el punto en el que quedamos en este paciente? Tenemos tiempo, alrededor de 48 horas, para buscar neurocirugía, una cámara intensiva y mantener medidas de neuroprotección para nuestro paciente. En síntesis, en nuestro paciente con compromiso de conciencia más focalidad neurológica, debe gatillarse inmediatamente la toma de una neuroimagen, cual inicialmente TAC de cerebro. ¿Pero si tenemos un escáner dentro de lo normal es suficiente? Si recordamos el concepto de focalidad neurológica, básicamente sabemos que hay una lesión en el sistema nervioso, ya sea en cerebro, médula o nervios, que se está presentando con una manifestación clínica específica para el territorio involucrado. Es así como un escáner de cerebro claramente nos deja con algún tipo de situaciones que se pueden escapar a este y que pueden ser invisibles al escáner cerebral, como son una isquemia aguda, en la parte infecciosa una neuroinfección, una meningoencefalitis, en la parte eléctrica un estatus epiléctico no convulsivo o un po-hictal, en la parte metabólica una hipo- e hipernatremia, y por último la parte psicogénica que también puede presentarse con compromiso de conciencia y focalidad neurológica. Al igual que en la naturaleza, muchas patologías tienen capacidad de mimetizarse, y si revisamos esta revisión del Journal of Strobel en Cerebrovascular Disease, en el cual tenían una corte de alrededor de 8200 pacientes, el 30% de estos se presentó con síntomas sugestivos de un accidente cerebrovascular, pero realmente eran mimics de accidentes cerebrovasculares, patologías que simulaban un accidente cerebrovascular y que no lo eran. Y de este, un 5% recibió tratamiento trombolítico. Afortunadamente, los efectos adversos de sangrado intracerebral mayor fueron menores. Entonces, ¿cómo hacemos visibles las cosas invisibles para el tag de cerebro? Si alguno de ustedes recuerda estas series policíacas como CSI y entre otras, recuerdan que había algo llamado luminol que era capaz de hacer visibles huellas que no se veían en ningún lado. Es así como vemos que un escáner dentro de lo normal se nos puede presentar con un extenso territorio de isquemia aguda en una resonancia magnética. Nunca olvidar la punción lumbar y las neuroinfecciones. Si bien la invitación no es hacer punción lumbar en todos los pacientes con compromiso de conciencia y focalidad neurológica, si no hay una clara causa de este, no dejaras de un lado la presencia de neuroinfecciones por lo cual se debiese tomar punción lumbar. Por último, el electroencefalograma que, junto con tus neurólogos, si han descartado todas las causas de las que hemos hablado anteriormente, debiese pensarse en que pudiese estar presentando un estatus epiléptico no convulsivo o un estado apogital que nos esté presentando esta manifestación clínica del paciente. Entonces, para recordar cosas que son invisibles al escáner, si tienes un TAC normal, punción lumbar, electroencefalograma, resonancia magnética nuclear. Es vital que tu neurólogo sepa que el paciente se encuentra en el servicio de urgencias y que ahí se van a tomar cierto tipo de conductas para el enfrentamiento de él. Si bien en todos los equipos existe un líder, en el enfrentamiento de este paciente no importa mucho quién sea el líder. Si bien el neurólogo va a querer estar a cargo del paciente y va a estar muy pendiente de todas las situaciones que ocurran de él, tú debes siempre estar al lado del neurólogo y tener en cuenta que si el paciente necesita analgesia, tú eres el encargado de la analgesia. Si el paciente hay que manejar su vía aérea, tú eres el encargado de manejar la vía aérea. Si el paciente hay que reponerle sodio, eres el encargado de realizar estas actividades. Recordar que si bien el neurólogo va a estar a cargo del paciente, tú debes estar constantemente acompañando cada una de las actividades. Entonces, en síntesis y los mensajes que debemos tener es que, aunque el neurólogo es vital, todo lo tiempo dependiente es del médico de urgencia. En síntesis, para recordar los mensajes que habíamos dejado inicialmente, en el paciente con compromiso de conciencia más focalidad neurológica, una evaluación primaria con datos relevantes, rápida y estructurada junto con tu historia clínica, van a ser el pilar fundamental de enfrentamiento de tu paciente. Segundo, pacientes con compromiso de conciencia y focalidad neurológica, se debe gatillar inmediatamente neuroimagen, cual tag de cerebro. Tercero, si tienes un tag de cerebro dentro de la normal, recuerda que existen otras opciones, función lumbar, electroencefalograma, resonancia magnética nuclear. Y por último, el neurólogo es vital en el enfrentamiento de tu paciente, pero lo tiempo dependiente es del médico de urgencia. Muchas gracias.